Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar el canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal con tan solo 10 pesitos al mes Y what's up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Rumble Shinov2 El día de hoy, luego de que muchos me pidieran que una build para raids, una para PvP, una para la historia, una para todo wey Finalmente decidí traerles las que son para mi y recalco, para mi, las mejores habilidades para misiones de raid, misiones secundarias y PvP Sin más rodeos, vamos a darle con el video Comencemos con el PvP, ya que no suelo jugar PvP seguido, ya que es una porquería Pero aquí venimos a hablar de habilidades y sin duda, las que yo uso tienen la finalidad de spammer Pero que buen spam de ki se puede hacer con estas habilidades, de verdad es muy bueno Teniendo las estrellas binarias oscuras como un escudo contra el Ski Stone y evitando que el rival se acerque demasiado El Kamehameha Curvo que obliga al enemigo a mantener la distancia y dos habilidades definitivas hechas para dañar de dos formas completamente diferentes Primero tenemos el Kamehameha Kaioken por 4, cuya finalidad es tomar por sorpresa al enemigo Y si no se la pasaran huyendo, toda la partida seguramente que sí funcionaría Pero aquí la ideal, la ideal, es la que me gusta llamar mi seguro de vida, que es el Maquikosapó de Gohan Beast Ya que mientras más te dañan, más poderoso vuelven al ataque Y con tan solo acertar la primera partida, lograrás desencadenar un daño tan descomunal Que el rival poco o nada podrá hacer para sobrevivir, a menos que tenga muchas barras de vida De cualquier forma, como ya he dicho, yo no juego PvP, pero aquí están las habilidades que yo recomiendo Aunque te recomiendo mejor no jugar PvP Pasamos ahora a las misiones de Raid, un terreno que domino No tanto como las misiones secundarias, pero sin duda sí mucho mejor que las misiones de PvP Y aquí me ha actualizado muchísimo gracias a Pandora y David por un par de recomendaciones que me dieron Sumadas a mi conocimiento previo, ahora tengo un control total sobre estos eventos Comencemos por entrada de datos, que es como una versión del Ultra Instinto no tan poderosa Luego tenemos meditación y carga súbita, que perfectamente puedes reemplazar si tienes 15 barras de aquí Pero como yo no las tengo, pues me llevo este par Lo importante es sin cortar estas habilidades definitivas y las que ya mencioné Es bala de inocencia, solo necesitas acertarla una vez Y con eso harás un daño pasivo durante toda la partida Que te garantizará una participación en la misma El mismo no será tan grande a menos que tengas buenas habilidades definitivas Realmente puedes llevar las que gustes Siempre y cuando sean una que haga gran daño en área como la bola mortal O que haga un daño constante y de rastreo como el rey de la muerte del emperador Habilidades definitivas como estas hay muchas La Genkirama, Ruido Gigantesco, Rugido Gigantesco, Tormenta Gigante, Kamehameha Kaioken por 4, Muro de Poder y varias más Ya depende de cuales quieras escoger, con cuales te acomodes más Pero las que no les deben faltar son bala de inocencia y entrada de datos Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Ahora entramos al terreno que mejor domino Para misiones secundarias yo soy el rey Mi set de habilidades lo actualizo constantemente con cada DLC Pero mis habilidades siempre coinciden en lo mismo Y es en su facilidad de combo Yo sé que a muchos les gusta llevarse habilidades fáciles de spamear o atacar a pura definitiva Pero yo no Yo siempre trato de llevarme una habilidad que atrapa al enemigo como espejismo de acero Una que tenga buen remate como rompedor salvaje Y una que inicie bien combos o que me permita extenderlos como aguijón salvaje En cuanto a habilidades definitivas siempre busco un buen remate Y un ataque salvavidas que haga daño en área para poder enfrentar a muchos enemigos a la vez Y como casi todo lo que mencioné es de DLC Les muestro una versión con puras habilidades del juego base que cumplen lo mismo exactamente Puños super dios atrapa al enemigo Explosión maligna es un gran remate Y tormenta repentina me permite extender el combo ligeramente Para luego cerrarlo con explosión maligna o con un teletransporte Luego tenemos el Kamehameha oscuro Que fue por mucho tiempo mi remate favorito Y super explosión de ki para poder pelear con múltiples enemigos al mismo tiempo Tengo experiencia jugando misiones secundarias Y este estilo de juego lo he creado para poder estar listo para cualquier tipo de desafío Pero también es válido llevarse habilidades más poderosas Si no eres de pelear a puro combo como yo Aún así creo que jamás te puede faltar habilidades como puños super dios O super explosión de ki, si prefieres una versión más nueva pero de DLC Espejismo de acero y explosión gigantesca son las alternativas que yo recomiendo Ya que siempre es bueno tener una habilidad que atrapa en el PC Y una que le te permita hacer daño a múltiples enemigos al mismo tiempo Ya que luego en misiones como la de perludio final Pues te spamean que el 17, la 18, todos juntos Y eso pues no está bien Sé que este video ha sido cortito Pero espero les haya gustado La siguiente semana ya viene a Facherin Z También Subnáptica Igualmente se vienen cositas muy chidas con el Festival de Universos Pero sin más rodeos Espero este video les haya gustado Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!